¡Gol! Todos esperaban el centro Sacó el riflazo con derecha Haciendo a Zurdo No cerraba Pérez Descuidió su palo Torres Y la clavó allí Entre el defensor portero y el palo Sobre 75 para abrir la cuenta Jeff Finho rompió la monotonía Esto está 1 a 0 Gana Tomayapo Una serie de pases cortos por el sector Donde se involucró Desde hace rato ya Mamani que fue un elemento importante En el sector, después la guapeada